Hola, ¿qué tal colombianos? Bienvenidos a este nuevo vídeo y quiero hablarles principalmente sobre muchas cosas extrañas que pasaron este viernes 1 de marzo del 2019 en cuanto a la Jurisdicción Especial para la Paz, la cual es jurisdicción que se creó derivada del proceso de paz firmado entre la FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos en el 2016. Pasaron muchas cosas extrañas este viernes y vamos a hablar sobre eso que sucedió y qué es lo que ha pasado en cuanto a un fiscal que capturaron, que hacía parte de la Jurisdicción Especial para la Paz y que estaba recibiendo al menos 40 mil dólares debajo de una mesa. Vamos a analizar qué es lo que ha sucedido y qué ha pasado con este tema. Pues colombianos, resulta que este viernes a la, pues casi a la 1 de la tarde, recibíamos el informe de la Fiscalía General de la Nación en donde decían lo siguiente Atención, capturado fiscal Carlos J. Bermeo de la Justicia Especial para la Paz junto a cuatro personas más incluido el ex senador Luis A. Gil en operativo adelantado en dos hoteles norte de Bogotá en momento en que recibían 500 mil dólares a cambio de oferta para incidir en trámite de extradición de Zeus Hernández que es Jesús Santrich, más conocido como Jesús Santrich. Entonces esto nos revelaba la Fiscalía General de la Nación, pero todavía no han dicho si esa plata que estaban recibiendo estas personas por debajo de la mesa, porque ya vamos a ver el vídeo, tienen que ver para favorecer a Jesús Santrich o para atacarlo o para que sí lo extraditaran sin ni siquiera tener las pruebas que supuestamente iba a enviar a Estados Unidos para que la justicia Especial para la Paz tomara esa decisión. Entonces recibimos esta noticia porque ni siquiera la Fiscalía se ha tomado el tiempo de aclarar qué quiere decir con eso si esos 500 mil dólares lo iban a utilizar para qué exactamente porque incidir en el trámite de extradición de Santrich puede significar muchas cosas, entre esas las que les digo que hicieran que se tramitara más rápido para enviarlo a Estados Unidos o puede significar que ese trámite de extradición se viese totalmente estancado a través de esa incidencia que supuestamente iba a ser ese fiscal. Entonces este es el vídeo en donde la persona recibe el fajo de billetes por debajo de la mesa. Ahí lo recibe. Y según la Fiscalía dice, momento en el que se realiza la entrega de los 40 mil dólares al fiscal de la Justicia Especial para la Paz, Carlos Bermeo, en un hotel del norte de Bogotá. Pero esos 40 mil dólares para qué lo iban a utilizar específicamente? Además, por qué le tapan la cara a la persona que está entregando los 40 mil dólares? Eso es muy extraño porque si supuestamente está entregando esa plata para que o sobornando a un fiscal para que realice cualquier trámite en la Justicia Especial para la Paz, para incidir en la extradición de Jesús Santrich, pues es un delincuente también porque estaba sobornando a un fiscal. ¿Por qué le van a tapar la cara a esa persona y si muestran la cara del fiscal? ¿No les parece extraño eso? Y con esto no queremos decir que es un montaje, que una cortina de humo como siempre muchas personas salen a decir en Twitter y personas de la izquierda se la pasan diciendo ese tema o a veces de la derecha. No, esto es real que, obviamente, obviamente es real que el fiscal estaba recibiendo un soborno y la fiscalía acogió a esas cuatro personas recibiendo los 500 mil dólares, pero la pregunta acá es ¿por qué le tapan la cara en el video que publica la misma fiscalía a un delincuente que también le estaba entregando un soborno a un fiscal? Eso es lo que debemos preguntarnos porque, además, ese tema de la fiscalía del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, ya sabemos que todos los... o la mayoría de colombianos le tenemos como esa desconfianza a él, ya no confiamos en la fiscalía, no confiamos en Néstor Humberto y ya no nos comemos los cuentos enteros como antes cuando la fiscalía salía a decir algo y todos los colombianos decíamos, sí, tiene razón, así debe ser, todos son corruptos, los están agarrando pero en estos momentos, en esta etapa de Colombia y de la Fiscalía General de la Nación no nos comemos todos los cuentos y empezamos a analizar, pues, qué es lo que está pasando con esos temas porque sí es bastante raro que esta persona resulte, o la fiscalía misma resulte tapándole la cara a un delincuente que estaba sobornando a un fiscal, porque si lo estaba sobornando quiere decir que estaba intentando que llevaran a Jesús Santris a Estados Unidos o que lo dejaran acá en Colombia, alguna cosa estaba buscando con ese supuesto... esa supuesta palabra que dice la fiscalía de incidir en la extradición de Santris entonces, analicen ese tema porque es bastante raro, pero... todo esto estaba sucediendo este primero de marzo y también, este mismo día, se conocía que Estados Unidos rechazó la solicitud de la Justicia Especial para la Paz de que le enviaran las pruebas que tienen ellos sobre que Jesús Santris estaba realizando temas de narcotráfico hacia Estados Unidos, pero Estados Unidos se negó en enviarle esas pruebas a la Justicia Especial es decir, no quiso enviarle esas pruebas que ellos le solicitaron para poder analizar si Jesús Santris incurrió en ese delito de narcotráfico y si fue posterior al tema de cuando se firmó el acuerdo de paz en diciembre del 2016 no quisieron enviárselo, dijeron que el tema del tratado que tiene firmado con Estados Unidos sobre la extradición pues no era normal que se solicitaran esas pruebas, sino que normalmente Colombia le enviaba a las personas en extradición sin tener que enviar todas esas pruebas, como ahora está solicitando la Justicia Especial para la Paz y se lavaron las manos y no enviaron ninguna prueba para poder extraditar a Jesús Santris y si él está haciendo temas o realizando temas de narcotráfico pues obviamente tiene que ir a pagar a Estados Unidos como han hecho todos los narcotráficos, la mayoría de narcotraficantes de este país pero si no lo hizo pues tienen que entrar a la JEP a analizar todo eso y necesitan las pruebas que tiene Estados Unidos sobre ese tema del narcotráfico que estaba haciendo este guerrillero que esperemos que pague si realizó, pues estaba realizando temas de narcotráfico hacia Estados Unidos que pague como debe ser y si no lo hizo pues que la JEP entre a analizar entonces eso sucedió este día pero también algo bastante raro sucedió este primero de marzo porque todo hoy estaba rodeando a la Justicia Especial para la Paz Uribe llega y se retracta y dice que considera que ya no se debe eliminar la Justicia Especial para la Paz cuando hace unos días publicó un tuit en donde decía que se debía objetar la ley estatutaria sobre la JEP y que se debía eliminar inmediatamente ese esperpento como ellos le dicen pero muy raramente, de manera rara y coincidencialmente cuando Estados Unidos sale y rechaza ese tema de las pruebas hacia la JEP sale Uribe y dice que él también ahora considera ahora se retracta y considera que no es necesario eliminar la Justicia Especial para la Paz muy raro todo ese tema y uno está como pensando y especulando que como que el uribe tenía todo eso planeado para hacer algo en contra del acuerdo de paz que firmó el gobierno de Santos con la FARC además hoy dice el Consejo de Estado que mantiene la curul de Santrich en la Cámara obviamente esto generó un revuelo porque muchas personas no estamos de acuerdo con que Jesús Santrich esté en el Congreso además por todas las acusaciones que tiene en su contra pero llega el Consejo de Estado hoy también y dice eso que Jesús Santrich mantendrá la curul en la Cámara porque decidieron allá por una demanda que le habían interpuesto y además por el caso que tiene en contra de él sobre narcotráfico pero también sale el presidente Iván Duque y dice que me parece que es de suma gravedad y espero que llegue con contundencia hasta últimas consecuencias todos los uribistas andan desesperados hoy que pasaron todas estas cosas y están como desesperados buscando que Jesús Santrich sea extraditado rápidamente y que la Justicia Especial para la Paz tenga unas modificaciones que ellos le quieren ingresar en algo que no se acordó en el acuerdo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos y unas preguntas hace Gustavo Petro frente a este tema si se ha estudiado la JEP señor presidente Duque ¿qué tiene que ver un fiscal de la JEP con la extradición de Santrich? está usted preparando el terreno para no firmar la ley estatutaria de la JEP el ex senador capturado no era de su campo político señor presidente resulta que el ex senador que capturaron hoy la fiscalía fue sancionado por temas de paramilitarismo por la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General de la Nación porque tenía vínculos con paramilitares y promovió esas ayudas a paramilitares es decir pues tiene su vínculo también con el uribismo no nos digamos mentiras entonces Gustavo Petro Higuelvi dice el fiscal general Néstor Humberto debería explicar qué tiene que ver cualquier fiscal de la JEP con la extradición de Santrich qué tiene que ver un uribista como Luis Agil con este proceso Luis Agil es el excongresista que capturaron en medio de todo este soborno que pues está denunciando la fiscalía y que capturó a estas personas y es un uribista que hacía parte de esos uribistas cuando la Corte le declaró muerte política entonces todo esto está muy raro y el uribismo pues está buscando obviamente acabar con la justicia especial para la paz y acabar con el proceso de paz y pues resulta que la fiscalía sale hoy con esto que capturan a estas personas aparece también que Estados Unidos rechaza las pruebas Uribe se retracta de todo lo que había dicho sobre la JEP Jesús Santrich mantiene su curula en la cámara y sale Iván Duque a decir este tema de que es de suma gravedad y que posiblemente van a acabar con ese tema de la ley estatutaria la JEP no la van a aprobar no va a haber sanción presidencial y al parecer eso es lo que están buscando los uribistas entonces muchas personas están exigiéndole explicaciones a la fiscalía qué tiene que ver ese fiscal con la extradición de Santrich qué tiene que ver el congresista y por qué le tapan la cara a la persona que sale entregando los billetes en este video que publica la misma fiscalía todo esto pasó en un solo día es como si lo tuvieran montado para terminar acabando la justicia especial para la paz o para darle un golpe duro al acuerdo de paz y poderlo acabar como siempre han querido los uribistas pues colombianos eso es lo que está sucediendo con este tema pues analicen en sus casas qué es lo que ha sucedido analicen las noticias miren todo lo que ha dicho el uribismo qué ha dicho Uribe qué ha dicho Duque porque esto me parece muy raro y pues obviamente si hay delincuentes como este fiscal que recibe un soborno porque eso es obvio eso no es ninguna cortina de humo o por lo menos no es un montaje pues puede ser cortina de humo pero no es un montaje pues analicen esos temas analicen todo lo que han dicho los medios de comunicación porque por lo menos para mí me parece muy raro parece como si todo lo hubieran montado en un solo día para poder acabar con esa justicia especial para la paz y acabar con el proceso de paz colombianos si les gustó este video los invito a que lo compartan con sus amigos no olviden seguirme en las redes sociales suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierda ningún otro video dejarme un comentario al respecto sobre estos temas y qué piensan ustedes si esto es algo que se montaron no es algo que sucedió por casualidad que todos los días todo pasó esto en un solo día y que Uribe hasta se retractó de lo que había dicho de la justicia especial para la paz que pues no es raro todo fue una coincidencia ustedes me dirán ahí en los comentarios qué opinan sobre eso nos vemos en el próximo video adiós